¿Qué es un preaprobado? Hola, bienvenidos al programa digital de JFK Cooperativa Financiera en finanzas en un 2x3. Como su nombre lo indica, son préstamos que llegan al cliente una vez que hayan sido aprobados, es decir, sin necesidad de que la persona se acerque a solicitar uno. El banco analiza su comportamiento financiero y genera la opción de préstamo que más se le adecu. Significa que estás calificado para obtener un crédito de consumo ya que cumples con los requisitos necesarios para adquirirlo. En finanzas en un 2x3 te contamos qué necesitas para calificar a un crédito preaprobado. Primero, tener un buen historial crediticio. Esto lo consigues pagando a tiempo tus obligaciones financieras. Segundo, contar con capacidad de pago. Tercero, no solicitar varios créditos al mismo tiempo. Recuerda que en JFK Cooperativa Financiera te ayudamos a cumplir todos tus sueños y proyectos. Nos vemos en otro capítulo de finanzas en un 2x3. Gracias. 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 Gracias.